Psicología humanista en 5 minutos Desde Soren Kierkegaard diciendo a mediados del 1800 algunas frases como La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada Y la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse un poco para abrirla Si uno empuja, la cierra cada vez más Sirviendo así de inspiración para Carl Rogers Pasando por Nietzsche que describió al superhombre en su obra Así habló Zaratustra Publicada a comienzos del siglo XX Donde desde su perspectiva existencialista tea nos deja frases como El reino de los cielos está en nosotros mismos Es decir que la trascendencia está en el hombre, en el amor del hombre por sí mismo Por los demás y por el mundo Sirvieron de antesala para un movimiento con una filosofía muy similar ¿Qué ocurriría en la concepción de la psicología americana medio siglo después? Durante 1950 y 1960 donde los campos predominantes de la psicología eran el conductismo netamente mecanicista y el psicoanálisis El humanismo nace como una respuesta ante estas dos corrientes inflexibles Tomando elementos de ambas como a su vez elementos de la filosofía existencial y del método científico Para la consolidación del humanismo como tercera fuerza de la psicología y psicoterapia Así esta rama de la psicología tenga exponentes destacados como son el caso de Maslow y Rogers Esta no nace de la cabeza de un solo individuo diciendo el mismo Maslow No es obra de un solo líder o de un gran hombre que los caracterice Sino de muchas personas Estando entre esas personas alumnos directos de los padres de otras corrientes Ya sean Eric Fromm, Karen Horney y Gordon Alport como sus antecesores Y Eric Erickson, rollo medical, Rogers y Maslow como sus contemporáneos El enfoque psicoterapéutico humanista tanto de Rogers como de Maslow poseen dos pilares fundamentales Uno, los individuos poseen una tendencia hacia la autorrealización Aunque alcanzarla es un proceso difícil que requiere tener conciencia sobre uno mismo Nuestras emociones, nuestras experiencias del pasado Como uno se encuentra en el presente y hacia donde quiere ir Uno en el futuro, que el individuo posee una responsabilidad sobre sí mismo y su proceso de cambio El terapeuta cumple la función de satisfacer con las necesidades sociales y de pertenencia del cliente Mientras dura el proceso terapéutico Es decir, el cliente podrá confiar y sentirse cómodo Encontrar un lugar para explorar sus sentimientos y experiencias Lo que posteriormente lo hará una persona socialmente útil dispuesta a abrirse Y poseer relaciones significativas con otros individuos La psicoterapia humanista no solo se centra en tratar los problemas emocionales y sentimentales de la persona Ni sus problemas interpersonales Sino también en la mejora de su autoimagen y autoestima Ya que la percepción propia de las personas que poseen dichos problemas Se ve altamente influenciada por sus emociones e irracionalidad Al lograr establecer un vínculo con el terapeuta y mediante la aceptación incondicional del mismo Y con el progreso del proceso terapéutico Podrá mejorar la percepción de su self al obtener ese feedback positivo y congruente con el terapeuta Las investigaciones científicas relacionadas con la eficiencia de los procesos terapéuticos Detectaron unas ciertas variables independientes a la corriente psicoterapéutica que se use Los psicólogos que en terapia presentaban mayores grados de empatía, aceptación incondicional y autenticidad Fueron los que generaron un mayor beneficio terapéutico a sus pacientes Por lo descrito anteriormente, la psicoterapia humanista es un método tan eficiente Que se sigue manteniendo vigente incluso con la aparición de otros métodos nuevos Debido a que a pesar de no poseer una estructura clara o un proceso de trabajo detallado y ordenado como otras terapias El hecho de tratar a los clientes de forma congruente, ser empático, aceptarlos y no poseer juicios de valor Acompañarlos en su propio proceso mientras logran hacer insight mediante la guía del psicólogo Para así lograr resolver sus problemas e inconvenientes Aunque suene redundante, otorgar ese trato humano a las personas que lo necesitan Es lo que hace que tenga altos niveles de eficiencia terapéutica científicamente comprobada A diferencia del psicoanálisis que le da una gran importancia al pasado por las etapas del desarrollo psicosexual Y del conductismo que le otorga una gran importancia al presente debido al historial de refuerzos Y la adaptabilidad de la persona al ambiente El humanismo se diferencia debido a que plantea que la personalidad del individuo se fundamenta En principio por las metas y objetivos que éste tenga hacia el futuro Siempre tendiendo de forma natural hacia la autorrealización y satisfacción de sus necesidades Y así las condiciones del individuo son lo suficientemente buenas Ya sea porque está involucrado en un proceso terapéutico o no Esas tendencias hacia la autorrealización se harán consciente Por lo que éste querrá funcionar plenamente acorde con sus objetivos Las personas son mucho más complejas que su pasado e impulsos sexuales Las personas son mucho más complejas que su historial de refuerzos Y no son ciegos creyentes de su supuesta libertad Las personas son mucho más que la simple suma de sus partes Capaces de sobreponerse al pasado, planear su futuro y actuar para mejorar su presente Y la voluntad de dichas personas las reconoce el humanismo